Continuando con las actividades del verano en Valdivia, la semana pasada se dio el puntapié inicial a la 17ª versión de Campamentos Musicales Marqués de Mancera. En ella, la banda sinfónica de la Escuela de Chile deleitó a decenas de personas y transeúntes en la Plaza de la República. Una presentación musical de más de media hora tuvo la banda instrumental de la Escuela Chile de Valdivia en la Plaza de la República como parte del itinerario de actividades para la comunidad enmarcado en el 17º Campamento Musical Marqués de Mancera. Hoy día estamos capacitando cerca de 300 jóvenes y niños y niñas en Niebla. Y dentro de estas actividades también, aparte de la capacitación, lo que estamos haciendo ahora del 7 al 15 de enero es dar conciertos, alrededor de 30 conciertos acá en Valdivia, en Niebla, en Corral, en Mancera y en tres barrios acá en Valdivia. Yo los invito a Niebla también, a 20 horas y conciertos todos los días. Y el 14 tenemos el Sierra de la Gran Orquesta, con una orquesta de aproximadamente cerca de 300 músicos. De esta forma, con conciertos como el realizado por los pequeños de la Escuela Chile, los campamentos musicales trasladan su talento hasta la ciudadanía, que agradecía por el buen trato colma de aplausos a estos futuros concertistas cada vez que sostienen una presentación abierta a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.